Ya no quedan adversarios, somos varios, mercenarios en el barrio Ya no quedan adversarios, para este selecto emisario extraordinario Es que ya saben que me transformo en un mero mano, bastante temprano Me voy entre sonidos y tímpanos, tenemos tempanos en las manos Y no será en vano, porque vino el tren a mover lo inamovible Bless, pa' mi zona indomable, en el cable no hay red, para este gran pez Somos imparables, best, don't stop hip hop, estés donde estés Mi flow pa' que hable, es underground, motherfucka, pitjotas vez Creadores intocables, en el test, antidefiles, animales apiles En el micro al máximo, enemigos flácidos, son dos con el ácido Sonido activo, ruido nortino rápido, traemos cataclismos sobre ritmos Empiezo y me afirmo, llegaron los titanes de otra galaxia Vengo y lo confirmo, soltaron a los canes, derrochamos eficacia Con mis acrobatas espaciales, hacia normales de tu era Se le van ansias, efímeras enteras, o aún no te enteras Fuera, no tengo fronteras, mi doble H, frecha, aguantense Por noche soy de THC, lo sé, soy pesado como un panzer, agárrese Fuera, no tengo fronteras, mi doble H, frecha, aguantense Por noche soy de THC, lo sé, soy pesado como un panzer, agárrese De tanto estar parado arriba del podio, me empezaron a dar calambre No le ingeniamos más que sudados curados con hambre Tré con precaución a mi habitación, que mi papelera muerde Venga pa' que no te pique nuestro enjambre Hay tantos que la venden, yo no lo sabré Por eso mi desplante va a pintar y aramarte Y nunca vuelve tarde a asustar a los cobardes Y nunca se venga a pata y en un plato con un elefante De un sobrepeso notable y en el otro viene mi mente Que usted sabe que pesaba tanto Evidentemente es vidente, es demente de la mente Insoportable y de flow impactante Contra tu pobre show galarde Sentado en el borde, donde nadie le responde Porque son de la calaña que se esconde Te vuelve a hacer desorden, la escena del crimen Se vive en mi parlante, por eso al sacarle filo al polígrafo Me pongo los guantes, ya lo sabe, si quiere morir antes Avíseme y me pongo los guantes Fuera, no tengo fronteras, mi doble H, frecha, aguantense Por noche soy de THC, lo sé, soy pesado como un panzer Agárrense Fuera, no tengo fronteras, mi doble H, frecha, aguantense Por noche soy de THC, lo sé, soy pesado como un panzer Agárrense Energía musical Hey, 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 beat en el ritmo